Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, buenos días, parece que es muy temprano hoy, muy temprano. Estamos recién levantadas. Hola, son las diez y las noches. Uy, pero es que ahora empieza para nosotros lo bueno. Pues acabas de levantar ahora. Se ha hecho larga la mañana. Hay cambio de turno. Ahora nos vamos a los cabaretes. ¿Ah, sí? Claro. Ah, claro, porque después de esta converseta... La mañana noche joven. Después de esta converseta nos vamos a bailar el tango, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Muy bien, ¿y qué tal? ¿De qué hablamos hoy? A ver. ¿De qué podemos hablar? Tenía una idea. No, digo que lo que me aparece son los machetes, digo, del acontecimiento... ¿Qué pasó? ¿De las noticias? De las noticias, sí. ¿El conflicto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, y leí otra noticia que los chavales tienen miedo de ir a la escuela porque cada vez van más armados con navajas y tienen miedo de que les dan navajen. Bueno, es en algunos colegios, en algunos colegios. Sí, 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 pero digo que quedaban así como si fuese general. Sí, sí, claro. Que es más, que ahora hay algunos que se han agarrado el cuchillo de la cocina para ir al cole. Pero eso es muy fálico, ¿no? Eso parece como, no sé, como un juego ahí de... De todas maneras, yo creo que es que lo dicen porque están hablando muy mal de los jóvenes. Siempre que hablan de los jóvenes ponen una noticia o de bullying o del colegio o de que no estudian, que no hacen nada. O de asesinatos. O habrá uno que mató a un chaval de 15 años que ha matado a toda la familia, a los padres, a los hermanos. Y cuando salen de ocio, que si los botellones, que si no sé qué. Fuerte, ¿no? Un asesinato ahí. Tengo la impresión que la violencia aumentó desde el confinamiento. Después del confinamiento, ¿no? Que parece ser que... Que nos hemos despertado ahí. Sí. Pero no puede ser también de toda esa represión también que hay. Porque hay mucha represión, no podemos hacer nada. Claro, hay muchas puertas cerradas. No podemos decir que no queremos vacunarnos, no podemos decir que estamos en contra de esto, no podemos decir que estamos en contra de lo otro. Hay que pensar como nos dicen. Digo que si dices que estás en contra de no sé qué, de los homosexuales, te quieren matar. Si dices que estás en contra de no sé qué... No, digo que no podemos hablar de nada. Si las ideas son así, hay que ser feminista, feminismo como ellos dicen, hay que ser no sé qué, hay que ser... Es como... Bueno. La verdad que fueron dos... No, digo que me parece que los feministas y los homosexuales son menos violentos que los que van contra ellos. No, digo que el que va a decir eso, va a decir eso, el otro no lo tolera. No, vete a decir a un homosexual que tú estás en contra de la homosexualidad. Si no saca la navaja. Es que a las mujeres feministas vete a decirle que envidian al pene. ¡Uh! Es como... No se puede decir nada. No, no se puede. No, y tampoco se puede hacer porque han puesto un cartel en un jardín, jardín de las feministas, y lo han quitado cada vez. Lo tiran al suelo, lo pisotean, y ahora ya directamente ha desaparecido, ya... Digo que estamos así. De todas formas, también pensaba con lo que decías del confinamiento, que tampoco dan opciones, porque por ejemplo en Madrid el alcalde ha estado cerrando centros culturales, que justo es donde se hacen actividades gratuitas o más o menos gratuitas, que los jóvenes pueden acceder. Digo que están cerrando los circuitos donde los jóvenes podrían expandirse un poco, ¿no? Sí, se han cerrado, están... Hay muchas puertas cerradas para los jóvenes. Las del trabajo están cerradas, las del arte están cerradas, las de la cultura están cerradas, ¿no? Las de... ¿Qué les queda? El ocio nocturno, que está abierto porque es el económico, ¿no? Donde en el alcohol y las drogas... Alcohol y drogas. El mercado de las drogas, que es súper rentable para ello, por eso no lo legalizan, para no pagar impuestos y porque es ese... Hay un mercado paralelo al mercado legal, que es todo el ilegal, que se forran, o sea, están forrados, mueven mucho más dinero que el mercado legal. Entonces, claro, no les interesa alcohol, drogas y, claro, violencia, porque cuando aparecen deseos homosexuales no aceptados, reprimidos, no sé qué, violencia, golpes, ¿no? Digo, que se resuelve de esa manera. O celos o las envidias que... No se pueden sublimar, no se puede hacer otra cosa con eso. Dice, sí, pueden estudiar en el instituto, en la universidad. Y en la universidad tienen que pagar matrículas y también es cara, no es gratuita. No todo el mundo puede estudiar. Se tienen que poner... Pero trabajar, mal trabajar, porque tampoco hay buenos trabajos. Digo que también hay un montón de fracaso escolar, pero nadie toma medidas en el sentido de poner un psicólogo, un psicoanalista en los centros para estudiar la problemática, para hacer talleres, para... Digo que nadie, todos son talleres para que la gente, los padres paguen y para que los niños estén fuera de la casa, pero no talleres en vista a que los niños tengan algún espacio libre y puedan hablar y puedan expresarse y puedan decir qué pasa con ellos. ¿Por qué les pasa eso y no de otra manera? Y luego estos jóvenes también han sido los que han padecido desde la crisis económica, que de atrás ya ellos eran chiquititos. Digo que como que toda su vida ha sido crisis económica, pandemia... Menasa ya dijo hace años, están maltratando a los niños, ya se van a vengar. Claro, claro. Luego está internet, que está genial, porque en internet está el mundo, pero hay que saber un poco también caminar por internet, los caminos a tomar, porque si no también hay mucha basura que te lleva a borrar... Pero sabes, el otro día encontré, digo, para dar un poco de oxígeno al asunto, encontré un tipo, un jovencito, que durante el confinamiento, como se aburría, pues se fue al no sé qué del padre, entré ahí en el sótano y se puso a trabajar la madera. Miraba vídeos y emprendió. En el tiempo del confinamiento aprendió a ser carpintero y se apasiona, renueva los muebles y además dice, no solamente cuando hago esas cosas manuales, dice que además lo que le gusta es el trabajo artesanal, es decir, sin máquina, con todas las herramientas ahí de la carpintería y entonces aprende inglés, pone vídeos para aprender inglés, pone vídeos para aprender economía, pone vídeos para no sé qué. Digo que hay algunos ahí que se escapan y que consiguen, ¿sabes? Y el tipo está, pero te habla de la madera, que trabaja la madera antigua, que no sé, bueno, un apasionado y tiene 14 años, 14 años. Qué bueno. Claro. Sí, sí. Ese por ahí se salva, ¿no? Digo, oye, se salvó con eso, ¿no? Claro. Una pasión, una amor. A ver si lo dejan, ¿no? Pero como el deseo cuando está fuerte, ¿no? Recuerdo Menaza que decía, ¿no? Que el deseo del sujeto cuando lo deja libre tiene una fuerza impresionante, ¿no? Claro. Pero claro, tanta represión, como tú decías, está todo ahí en los síntomas, en vez de ponerse en la actividad, todo ese deseo, esa energía, ¿no? Bueno, después la televisión también, violencia, violencia, casi todo. A estas personas creativas no se las citan, se habla más de los asesinatos. Sí. Bueno, los malos ejemplos. Bueno, por ejemplo, cuando hay estados donde hay gobernantes diferentes, es decir, que cada tanto llega un gobernante que tiene una manera más social de gobernar. Y generalmente interviene también los medios de comunicación, regula. Como sabemos, hoy en día la prensa y los medios de comunicación están dominados por determinados y exclusivos sectores que modalizan, claro, la información que se le ofrece a la ciudadanía. Cuando estos gobernantes intervienen para que eso no sea así, se les tacha de dictadores y de querer adoctrinar porque incluyen más contenidos educativos, porque favorecen la participación social de los ciudadanos en sus barrios. Y eso se le considera, se le insulta como socialismo, comunismo, populismo y todo es así. Publicidad en contra de esa realidad social que demanda atención, que demanda en primer lugar satisfacer necesidades básicas, porque decir, claro, si hay depresión económica, si hay malas condiciones de trabajo, si la clase más empobrecida con un trabajo o con dos trabajos no pueden subsistir. Imagínense en qué condiciones estar, cómo van a acceder a la cultura, cómo van a acceder a desarrollar ellos mismos actividades culturales si se tienen que ocupar de que sus hijos coman, de no morir. De no morir. Entonces, claro, hay una gran presión infraestructural de la sociedad capitalista en la que vivimos, donde es el dinero por encima del ser humano. Bueno, ayer puso Pedro Lluvera, nuestro amigo, puso un poema de Bertolt Brecht, no sé si lo leísteis, que se llama Elogio al comunismo. ¿Lo leísteis? Os lo leo que es muy cortito. Está muy bien. Dice, es razonable, cualquiera lo entiende, es fácil. Tú no eres ningún explotador, puedes entenderlo. Es bueno para ti. Averigua cómo es. Los tontos lo llaman tonto y los sucios lo llaman sucio. Él está contra la suciedad y contra la tontería. Los explotadores dicen que es un crimen. Pero nosotros sabemos, es el fin del crimen. No es ninguna locura, sino el fin de la locura. No es el caos, sino el orden. Es lo sencillo, que es lo difícil de hacer. Claro, la poesía, por ejemplo, ahora contaminan a la gente diciendo que la poesía es esto y todo el mundo es poeta. Y es que no han leído nada. Y está todo infestado de eso para que no lleguen a la poesía. Como dice antes, en los medios de comunicación. Para que haya un programa cultural, ¿a qué hora hay? Hay uno y a las doce y pico de la noche, cuando ya no te quedan energías. No sé quién decía el otro día, dice, el trabajador llega a su casa y se mete directamente en la cama. No le da. No le da el cuerpo, la cabeza, porque están fundidos los plomos. Si ya no podemos, decía Menaza, este sistema ha eliminado las utopías, las ilusiones de futuro. Ya no puedes, lo que motiva al hombre para poder emprender algo es la ilusión de que podré conseguirlo. Aunque no lo consiga, conseguir otras cosas. Pero ahora nos dicen que para qué pensar si no podemos cambiar. Y da igual. Si da igual. Si van a hacer con nosotros lo que quieran. Eso te dicen. Eso te dicen, claro. Sí. Da igual lo que hagas. Esa frase es terrible, la verdad. Qué impotencia. ¿Eh? Qué impotencia, ¿no? Qué frustración. Que el otro día me hablaban de la poesía en los colegios y el chico no entendía nada. Y yo decía como... Pero claro, es que le enseñan todo lo que es la métrica y las córveles y las... Digo, que le meten un montón de cosas que luego, ¿sabes? Que luego se les quitan las ganas ni leen los poemas. Porque tienen que buscar, ¿sabes? Que eso es lo que le enseñan de poesía en los colegios. Sí, a mí me... Entonces es un poco terrible. Porque también podrían tener esa parte y una parte donde puedan leer la poesía y disfrutar de la poesía, ¿no? Pero... Y además... Claro que no, que ya la represión empieza desde los poetas que te muestran en el colegio, ¿no? Porque que te hablan de cinco o seis poetas, una cosa así como muy restringida. Y además parte de la poesía de esos poetas, no toda, la que sea más crítica o tal no se incluye. Y luego ya es como si el resto del mundo no existiera, ni los poetas franceses que están al lado, ni americanos. Es que es... Es alucinante cómo nos cierran, ¿no? Es como una oscuridad. Como estar metido en un búnker, no sé. Ni de las mujeres. Ni de las mujeres. Con la música otro tanto. A mí me llama la atención. La son que quieren lo que tal. Claro. Fíjate la música, que es un mundo. Es diferente, ¿no? ¿Y qué están intentando hacer con la música? Que la música tampoco te enseñan a gozar de la música en el colegio. Te enseñan dos o tres cosas teóricas y todo lo que sea goce del arte está reprimido. Total. Y los profesores son unos muermos. Por lo menos yo los que tuve de música eran como... Una te enseñaban cosas... Pero si están deprimidos. Están deprimidos. Ahora los profesores, aparte de que ya muy pocos tienen vocación de realizar ese trabajo, que lo que buscan es ser funcionarios, la mayoría de ellos, y no hay implicación laboral. Por otro lado, desde las instituciones, del Estado, hay un montón de trabas burocráticas y tareas que el profesor tiene que realizar que le dejan totalmente sin la capacidad de la espontaneidad del desarrollo de la enseñanza con tus alumnos. Es decir, que son funcionarios. Rellenan papeles. Y es que además tienen unos temarios los niños que es que los profesores dicen, si es que no se puede. No se puede. Y no es didáctico. No es didáctico. Entonces, es una enseñanza burocratizada. Y donde están asciados los profesores... Me voy a angustiar, ¿eh? Me voy a angustiar si sigo ahí escuchándolas. Es terrible. No quiero más a mandar al colegio. Por favor, un poco de oxígeno. Grupo cero, grupo cero, por favor. Es que es normal que los niños están angustiados. Y entonces, ahora nosotros vamos a ver qué podemos hacer nosotras para llegar a eso, para tocar esa realidad de alguna manera. Porque, claro, algún profesor viene, ¿no? Vienen análisis, algunos profesores y tal. Pero, ¿cómo podríamos hacer socialmente para...? Eso está bien. Eso tendríamos que pensar. Seguir con nuestras ideas, seguir con nuestros proyectos, seguir con una línea diferente, ¿no? Porque está bien, eso es el caos, lo que están describiendo. Pero tiene que haber una salida. Habría que pensar de qué manera salimos, ¿no? No en general. A lo mejor son pequeños grupos, los de la vanguardia, ¿no? Debe haber... Sí, pero digamos que tenemos que enseñar que existimos, ¿no? Digo, para que algún niño tenga ganas de decir, porque hay el carpintero ese que lo pudo hacer, que no sé qué guía utilizo para poder llegar a eso, pero que también hay los que van a venir porque están fatal y van a llegar a las consultas, digo, los jóvenes, ¿no? Que hay algunos que van a poder arreglárselas para llegar a la consulta. Pero después nosotros, es verdad, que no tendríamos que ir un poco a las escuelas o a ver qué podemos hacer o... Ahora hemos estado repartiendo en los institutos los trípticos de 2021, de los anuarios, ¿no? Y más o menos nos han dejado, en la mitad de los institutos que hemos ido, nos han dejado de poner la información. Pero ha habido otros que han dicho que no. Entonces, bueno, hemos hecho ahora una aproximación a un gran número de institutos donde hemos dejado ahí, de alguna manera, una huella, una pequeña huella, a ver también qué produce eso. Pero sí, a lo mejor hay que incluir ahora los institutos en hacer como ciertos repartos. Bueno, estos que nos han abierto la puerta para dejar un folleto, tendríamos que preparar un folleto para mandar algo todos los meses, no sé. Claro, sí, o poesía, o si imprimimos algunas revistas, o hacer algo específico también para ellos, como un boletín. Claro, yo creo que seguir haciendo lo que se hace y mantener esas relaciones, ¿no? Porque vas usando la personalidad. Un boletín está lindo como nombre, ¿no? Un boletín para vosotros, un boletín. Antes se hacía, yo me acuerdo que cuando íbamos a Ourense a recitar poesía, nos invitaban a los colegios secundarios para dar charlas sobre poesía y psicoanálisis. Eso estaba genial, sí. Un programa de radio en Alcalá de Henares, que veían todos los maestros, se lo ponían a los niños. Estamos, sí. Bueno, hay que retomar ese... Ah, qué bueno. A lo mejor hay que... Sí, Joena Alcalá ha hecho bastantes en el instituto también, en el Antonio Machado, en el Pedro Gumiel, hice varias. Sí, estuve en contacto con los jóvenes hace un par de años, hice un ciclo de... Entonces, ¿cómo se podría hacer para hacer un ciclo de encuentros? ¿Cómo nos podríamos presentar para no ir como psicólogos o psicoanaristas? Pero, digo, porque nosotras... Yo fui a través de una profe, porque fue el instituto donde yo estudié. Entonces, la busqué, porque fue además de las primeras personas que me habló de Freud, la profe de filosofía. La busqué, me puse en contacto con ella y hice unas cuantas clases, charlas. Me llamó ella para hablar del psicoanálisis, de Freud, ¿no? Claro. Entonces, es un poco por ahí, con esas relaciones, pues plantearlo a... Sería llevar alguna propuesta, ¿no? Hablar con quien se los dejen hablar y hacerle alguna propuesta de algunas charlas o algo. A mí me parece bien que hagamos como una acción sobre los colegios de Madrid, ¿no? Donde tengamos acceso, ¿no? Limitarnos a eso, digo, pero ver si pescamos algo o no. Pero que por lo menos nosotras hagamos algo. Claro, podemos hacer como una primera también, un primer envío de información, ¿no? Pero ya lo hemos hecho, ¿no? Lo que habría que hacer es ver... Bueno, con esos institutos ya se puede, con los que ya hemos hecho la... Pero tenemos registrados los nombres donde nos han dejado. Sí, supongo que sí. Bueno, tenemos que hablar ahora con, digo, la parte que ha hecho la distribución. Pero sí, lo podemos conseguir, claro. Porque si ya tenemos una lista, sobre todo la que nos dijeron ya que no, bueno, para qué insistir, ¿no? Pero donde más o menos y ver si podemos conseguir un espacio más. Digo, porque debe haber directores que todavía quieren hacer algo, ¿sabes? Hay gente que todavía no está así tan deprimida y hay gente que todavía tienen deseos ahí fuertes de movilizar. Entonces, si entramos en uno... Conseguimos la lista. Sí, recitales de poesía o recitales de música o... No solamente información, también un poco de nuestras tareas. Sí, no sé, habría que ver, porque claro, ¿quién va a escuchar un recital de poesía? Sí. Los talleres son más efectivos, me parece, sí, talleres o charlas o clases. Para hacerlos participar también, ¿no? Esto que es un programa político para los próximos años, ¿no? Lo que las nuevas generaciones del Grupo Cero van a tener que desarrollar como proyecto estructural, ¿no? Social. La sociedad nos va a necesitar muchísimo. Nos necesita ahora, pero se tienen que formar más psicoanalistas también. Claro, son muchos millones de personas que necesitan tratamiento, entonces van a hacer falta muchos psicoanalistas, muchos profesionales, van a pensar las situaciones, ¿no? Ahora están pensando en televisión sobre V3 programas donde hay una preocupación por la salud mental, ¿no? Entonces están viendo que la salud mental está muy floja. Bueno, pero eso es para vender medicamentos. Para vender, bueno. Sí. Claro. Plantean el problema, la necesidad para luego dar la solución a ellos. Luego ya te ponen los... Claro, claro, por eso se interesan en eso, ¿no? Claro. Para decir, mira, tenemos el fármaco, pero mira qué guay ese fármaco que tenemos, que está re que chulo. Lo que pasa es que hay mala publicidad en la farmacología, porque los rostros de las personas que, sin decirlo, pero se ve, toman psicofármacos, no ven de una esperanza de futuro. No. De salud, de juventud, la publicidad que se están haciendo ahí en esos ejemplos, en esos suicidios, en esa forma de envejecer. Yo creo que nos favorece en el sentido que estos rostros venden más que esos rostros que vemos todos retocados y todos maquillados, pero que luego vemos la decadencia, ¿no? De la psicofarmacología como una opción, ¿no? Sí. No es una opción, ¿no? Resuelve los problemas psíquicos, no te ayuda a transformar tu vida y te vuelven drogadicto, ¿no? Lo malo es que te la plantean como la única opción, ¿no? Porque si vas al médico, que se supone que confías en él, que es un profesional que va a cuidar tu salud. Pero la gente sabe que no, sabe que no. Mucha gente, digo, porque a veces no sabe a qué lugar ir, o el psicoanálisis nos propone hablar de esas cosas que nos resultan desagradables. Eso es verdad. Somos un poco cobardicas. Pero la gente dice, yo no quiero tomar fármacos. Lo toma en muchas ocasiones porque no. Hay mucha gente. Cada vez más. Se sabe, se sabe que no es la solución. Que se vuelven drogadictos ahí de... Pero, como dice aquí la doctora, somos el primer consumidor europeo de psicofármacos. El Orfidal es el medicamento más vendido. El Orfidal es el medicamento más vendido. ¿Y qué trata ese? Para dormir. La psicosis también, ¿no? Ansiedad, para la ansiedad. Pues yo estoy ansiosa y no me tomo al filar porque ahora viene el tango y yo. Y vosotros sabéis que yo he dormido todo el día para despertarme ahora y estar fresca. Fresca para el tango y yo. Así que os invito a seguir la próxima semana en ellas, conversaciones diversas, pero a irnos todas para ese escenario de tangos que nos ha preparado hoy Grupo Cero Televisión. ¿Nos vamos? Muy bien, acción. Vámonos. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Au revoir. Au revoir. Soy casi feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de clínica Grupo Cero. Teléfono 91758-1940. Está esta esta. Está esta. Está esta. C deck.